Estás vivo Y está aquí en la segunda parte de la conversación Tengo los labios súper rojos Es que la gente piensa que yo me los pinto Entonces, pero Estás vivo Estoy vivo, estoy vivo Tú sabes que Quiero contarte dos cositas Estoy feliz Estoy feliz porque ICE Oficialmente está buscando A leito oficial Creo que la denuncia fue clave Si bien lo están buscando Es por un tema migratorio Porque él tenía Yo tengo aquí la información Porque casualmente la procesé Nunca me fui tan feliz procesando la información Como esa, déjame decirte Este fue tu reportaje de hoy No, yo, o sea, yo Trabajo en una página web también La propuse como nota Igual era un poco rapidito porque Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE Buscan a leito, un migrante venezolano Que se hizo famoso en redes sociales Para compartir consejos Sobre cómo invadir casas vacías Y vivir del gobierno ICE cree que Moreno está huyendo De las autoridades de inmigración Desde que cruzó ilegalmente La frontera En Eagle Pass En abril del 2022 Él se inscribió Porque lo buscan Aquí voy con esto Que era el dato que quería decir Se inscribió en el programa Alternativas a la detención Que permite a los inmigrantes En libertad condicional Quedar en esta libertad Valga la redundancia condicional Mientras los funcionarios Rastrean Hasta su próxima cita de corte Él se fue a Columbus, Ohio Según la información que se tiene Pero no se presentó En la cita en corte Que era aquí en Miami En noviembre de 2022 Quizás Por todo el colapso migratorio Que hay Gracias al desastre No se habían dado cuenta No se habían dado cuenta Pero gracias Gracias A la denuncia Que ha llegado Increíblemente Lo que es Fox News Daily Mail New York Post New York Times Miami Herald Hizo un reportaje Los grandes medios O sea Como todo el mundo Ha levantado su voz Y aquí en Florida Esta semana ¿Qué pasó? Aprobaron una ley Precisamente que estamos grabando El gobernador Rondesante Sí, sí La ley que condena La ocupación ilegal De viviendas Es decir Que si usted Por ejemplo No paga el alquiler Usted no se puede quedar ahí O usted en la casa vacía Y se va a meter A que eso no A que eso no se va a permitir Y antes había que esperar A la policía Y hacer un proceso De la policía Había un procedimiento Con jueces Y era más largo Ahora no Inmediatamente Lo desocupan Y adiós Chao pescado Porque esa propiedad No fue usted Exactamente ¿Y por qué nombró al gobernador? Porque resulta Que durante la firma De este acto El gobernador Hizo referencia Al video Terrible De Leito Hablando de invadir casas Y que fue Yo no había visto Porque tú sabes Que yo no lo sigo Comparto esto Con un amigo Que me escribió Nilo Desde Orlando Y me dice Yo lo aborrezco Y la palabra Realmente Es sabrosita En el caso de él Es aborrecer A un personaje Que representa Todo lo malo ¿No? Así como A los dictadores A todas estas figuras Que tanto daño Nos han hecho Yo vi Por casualidad Porque leí El New York Post Lo abrí Porque yo nunca Lo había visto Es que no me interesa Ni si que Me desagrada Yo lo vi con una bebé Que se la van a terminar Quitando La bebé Hermosísima 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 Ah Esa niña Sofía El papá El papá Me habían contado Que maltrató a la mamá Y denuncia Porque había una persona Yo creo que te lo comenté Una persona que los ayudaba Ahora No te lo comenté a ti No Sí Información de una persona Que salió en redes sociales Denunciándolo Era su abogado Que lo apoyaba Y en algo pasó Y ese personaje Empezó a hablar Entonces La presión social Con la denuncia Llega al mundo entero Entonces ¿Qué pasa? Que este leíto Cuando yo veo el video Hablándolo de la invasión Se puso la espada De Damocles Encima Porque al americano Fue a los demonios Es decir Lo que sea dinero Lo que les haga perjudicar dinero Porque esa casa Probablemente es de un americano El dueño es un americano No un cubano No un colombiano No un venezolano Y resulta que ese es su dinero Esa es su propiedad Y aquí se respeta El derecho a la propiedad Está contemplado En la normativa En las leyes Está en la Biblia Y resulta que Se metió con lo más sagrado Y ahora lo vamos Y lo vamos a pescar Porque aquí es facilito Como dices tú Que ese dato No lo había puesto yo En lupa Yo decía ¿Pero por qué? Claro Hay un desmadre Y yo por eso lo advierto Y siempre le recomiendo A mi abogada Jenny Páez ¿Por qué? Porque en este En este bululú De gente Que está llegando últimamente Los funcionarios de migración Que son fabulosos En su trabajo No saben cómo apuntar A lo que ya tienen En el libro Tienen que tratar de resolver Lo más urgente Y se va perdiendo Porque son pocos No son tantos Y son papeles Y todos los días Cruzan cuatro mil Tres mil Dos mil O sea Eso va colapsando Mucho más Está colapsado Sí, claro Es verdad Es verdad Es verdad Creo que vamos a rescatar ¿Ah? Ya, espérate Que me bajó el audio aquí No sé Vamos a rescatar De esto No, no, ya, ya Vamos a rescatar De esto Sí, te estoy escuchando Perfectamente Sí Ajá, entonces Lo que vamos a rescatar De todo esto Es que cuando usted vea Una conducta Que es irregular Y que además Estúpidamente Se graban en redes sociales Para promover Y para hacer Este tipo de contenido Pues es el momento De unirse En la denuncia Y no ser partícipe De esto Porque a mí también Me parece insólito Que una cantidad De personas Miles de personas Sigan ese contenido Que además Es un contenido Que como lo dice La propia red ¿Sabes que la propia red TikTok Reaccionó, ¿no? Al suspenderle la cuenta Y la red TikTok Dice, mira Nuestra plataforma No está creada Para incentivar El delito Y entonces Yo, o sea Si yo sigo 5 millones Y el tipo salió Llorando Y lloraba Y lloraba Mira estos señores Mira, porque hacen dinero Se hacen dinero Mira, yo te voy a decir Una cosa Tú y yo hacemos Contenido para YouTube Y yo lo hago Por lo menos El que hago en Instagram Es muy distinto A lo que A lo que converso aquí Pero yo Si no lo voy a Prefiero no ganar nada Yo No ganar nada Que hacer ese tipo De contenido Que al final Es risa para hoy Risa para mí Y hambre para mañana Porque mira Ahora tienen Un problema legal Y él seguro En su mente Escasamente Debe decir Bueno, a mí ¿Qué me van a hacer Si mi hija nació aquí? No, no, no Tú ya pudo haberme ha sido En el Jackson En el piso 5 Pero cuando tú Cometes un delito Nada te salva O sea La creación De niños y familia Children and family Y te voy a decir algo Yo no creo tanto Yo no creo que Ese muchacho Es ingenuo Yo creo que Detrás de él Hay una organización Él es parte De esa organización Está sustentado Está apoyado Se le fue el yoyo Y el hilo Pensando que no le iba a pasar Nada y que estaba protegido Y además Lo que asumo Que estaba haciendo Que para mí Más dañino Era tratar de vender A toda esta inmigración ilegal La facilidad de vivir Y usufructuar A un país De la manera que se puede Porque tú Si recibes ayuda Si estás viejo Si tuviste un accidente Te deshabilitan Puedes tener Medicare Te atienden en los hospitales gratis Si tú no tienes dinero Sabe Este es un país Que a pesar de que Tiene sus múltiples defectos Tú puedes llegar a vivir Del sistema Y tú sabes que hay mucha gente Que vive del sistema Con Fustam Cupocito No sé Claro Mal vive Porque no tienes una vida Te dice Como un plato de pasta El restaurante Cuando a ti te dé la gana O tomarte un viaje Y irte a Orlando Cuando te dé la gana Pero pueden vivirlo Y este pretendió Hacer eso Y lo estaba vendiendo Sabe Porque fíjate que el mensaje Cuando tú lo oyes La voz Le ven Amigo Sálveme Usted que yo les he enseñado Sabe Además creando Creando un ambiente De esos horas Porque habrá personas Que Que sí Que les gustará el contenido O sentirán algún tipo Ay Qué divertido Ay Porque hay gente que cree Que es un chiste Pero este es un país Muy serio Y esas cosas Que uno hace en redes sociales Aunque usted no lo crea En algún momento Que usted va a hacer Un trámite migratorio Eso le va a apelar Mira Yo veo un ejemplo Ahorita casualmente Yo estoy viendo En este momento Yo veo televisión De vez en cuando Digamos No son los mejores contenidos Porque a veces Tanta noticia Te satura Y a veces hay que tomar Un break ¿No? Y yo veo Tu novelita vieja De Radio Caracas No veo novelita vieja De Radio Caracas Pero ahorita estoy viendo La casa de los famosos Aquí en Telemundo Porque me parece Interesante Si te hago de eso Yo como no veo Nada de eso No, pero tú sabes Por qué me parece interesante Porque más allá de todo Yo que soy un psicólogo frustrado Porque soy un psicólogo frustrado Me permite ver Cómo las conductas Exacto Es bueno Como tú que tú dices Tengo mal humor Me lo dices O me lo cuentas Pero ese programa Me ha permitido ver Cómo el ser humano Desde su encierro Puede sacar lo mejor O lo peor ¿No? Porque claro El encierro Te pone Flor de piel Los sentimientos Además son personas Famosas Entonces el ego El ego dentro de eso Es una cosa que lo veo Como un estudio social O sea No lo veo No lo veo Como un plan de show Sino para estudiar Cada persona Tú nunca has trabajado En un show de eso Aquí en Estados Unidos ¿Verdad? No Ni en un show Que no sea noticia No Lamento desilusionarte Claro Tú lo puedes estar observando No, pero fíjate Que esto Déjame destacar Tres cosas de esto Puede tener cosas Que evidentemente Puedan estar Alguien diciéndote Mira, genera un contenido O haz esto Se reúnen previamente Yo he estado en varios Pero esto es encerrado En una casa ¿Ok? Si se lo hacen nada Todo está escrito El que se va a pelear El que va a decir Que va para abogado Pero déjame decirte Déjame decirte Si se ve todo Es brutal Porque además Esto hay cámaras Por todos lados Si está hecho así Pues entonces Es un chiste La doctora Polo Tú lo sabes muy bien No, la doctora Polo Sí sabemos Porque además No, pero fíjate Que la doctora Polo Tiene un disclaimer Cuando comienza Dice O cuando termina Dice Estos casos son Trucados Y todo esto ¿No? En este caso Pues es gente Que se encierra En una casa Y este formato Lo está en España Está en todos lados Claro No, y además Te voy a decir No es que tú vas a decir No, porque a ti Te dan libre Al verterío Yo una vez En Megatv Hacía los implicados Que son más o menos Con un gran panel Este Donde yo era el conductor Cuando se va Fernando El Rincón Y se va para CNN Atlanta Que él hace el noticiero Y el Meganeews Y me iban a poner a mí allí Pero antes de eso Me ponen recién llegado Estoy hablando yo De recién llegado Y a mí me decía Mira, tienes que hacer esto Y hay que hacer esto Vera Castillo Te mando salud Vera Castillo Cuando hacíamos El Meganeews Que lo empezamos Que era más como El Rojo Vivo Entonces Marcaneews Había un reportero Que estaba en Los Ángeles Él te va a atacar Para que la gente piense Que tú eres gay Entonces tú te vas a defender Te lo preparan todo Pero claro Ellos saben Quién es la figura Y cómo tú te vas a defender No es que tú Te escriben No Igualmente Sin embargo Ale Yo creo que en este caso Si bien puedes Existen cosas de producción La gente sí saca Su verdadero yo O sea Hay gente que De verdad Del encierro De la falta De celular De los comentarios Que vienen de afuera Y la gente sale muy Vi en esta temporada Dos casos de personas Que salieron Y se ve que Tiene un golpe emocional De la gente Que vive esta experiencia Pero que Que quería llegar Con todo esto La conducta De grabarse En las redes sociales Hay un chico Venezolano Allí Dentro de esta casa Que es un muchacho Que se ha hecho famoso En YouTube Se llama La Vivaza Es un chamón Que es gay Pero se ha hecho Mucho famoso Porque él en Venezuela Está en esa casa Lo famoso Sí está Y además Él se ve que Es emocionalmente Le está pegando Ha tenido ansiedad Por el encierro Por todo ese tipo Él estaba comentando Que él se quería Emigrar a Estados Unidos Y se grabó Él se grabó Diciendo Bueno amigo Hoy me voy Me estoy yendo Voy a emigrar a Miami Y todo eso Y cuando llegó aquí Lo encerraron Y estuvo preso Tres días Por Por Él decidió Irse para México Él decidió Irse para México Pero no Desde que él empezó Y esa Porque mi hija Guillermina Lo seguía No porque La gente lo ama Es una cosa impresionante Pero bueno Te voy a decir una cosa Te cae bien A mí me cae bien A mí también A mí también Al final Él no es Él Por lo menos Las pocas veces Que lo he visto En un tipo Él es su vida ¿Sabes? Pero es mucho Introvertido De un hogar Donde una mamá Con una relación Interesante No muy buena Pero lo veo Que no es destructivo No sé si ha cambiado No, no, no No es Bueno lo que yo he visto Hasta el momento Ojo no Yo también Lo poco que he visto Yo lo poco que he visto Pero lo que te quería decir Es que fíjate Cómo grabarse En las redes sociales Y decir Voy a emigrar a Estados Unidos Me voy a vivir Llegas aquí Y ya te estaban esperando Para ponerte preso O sea que Hay que tener conciencia De lo que hacemos En estos aparaticos Y usarlos con responsabilidad Sobre todo Si estamos llegando A un país Donde no sabemos Si el chistecito Nos puede costar muy caro Igualmente señores Aquellos que se están viniendo Y entonces Lo están agarrando de fiesta No, que por la situación Es económica Aquí la única vía Si entra ilegal La única vía Que puede salvarle De que tenga oportunidad Es un asilo político Y el asilo político Está contemplado Por eso siempre De la convención Que busquen a buenos abogados A los públicos aquí Hay muchos Pero yo le hago A Jenny Páez Muchos casos Que lleguen a sus oficinas Señor Prácticamente tiene El 80 perdido Porque usted dijo En su declaración Que para mejorar Su condición económica El asilo es protección De cualquier persecución Hostigamiento Y situación Que usted tenga Con un régimen Miedo A ese régimen Y sobre todo Déjame decir Documentado Es decir Si yo dije Por ejemplo Para que la gente Tenga una idea Si yo dije Alejandro Marcano Que es fiscal Del régimen Me dio dos patadas Yo tengo que poner Fotos De mi Trasero golpeado Y dos cartas Que digan Si yo la agarré Eso no es Eso no es Yo digo Y me creen ¿Me entiendes? O sea Esto es como una tesis Que debe estar Muy bien sustentada Si usted quiere un éxito Te lo digo Por experiencia Muy propia Así que Y por supuesto Vamos a seguir Nos comprometemos No solo a la denuncia Para ir cerrando No solo a la denunciación No también A seguir el caso Porque esto va a tener Un cierre El deleito Vamos a dar el gustazo De saber Y no hacer Leña del árbol caído Sino realmente Ver a un delincuente Pagando frente a la justicia En un país En donde la justicia A pesar de que la critiquen Funciona Yo les digo algo Esta entrevista Que comentamos Al final de mi espacio No dejen de verlo Suscríbanse a ambos Denen like Y compartan El contenido Yo entrevisté La semana pasada A Mario Knapp Un candidato a Cherif Que va a primaria Ahorita en agosto Luego A las elecciones El Cherif es un cargo Importante para Miami-Dade Casi todas Casi todos los que vivimos aquí El sur de la Florida Vivimos en el condado Miami-Dade Dice Referencia A este fulano leito Y él dice Miren señor Denuncia Porque a mí Cada vez que me preguntan Yo tengo el teléfono Aquí del FBI Que está en mi camar Y yo a todo el mundo Le doy el teléfono Porque es verdad Tú puedes hacer tu denuncia Al FBI Lo que ustedes quieran Señores Hágalo Si no llaman Al 911 Hagan la denuncia Denuncen Aquí todo eso funciona Queda grabado Usted puede mantener Su privacidad Usted puede Resistir Esta recompensa Si eso Cuando usted ve Los carteles Mira que buscan Si usted da información De ese que viene El noticiero Usted llama Hay recompensa Se la pagan Señor aquí Disfrute que hay instituciones Porque Exactamente Disfrutar que hay instituciones Y que funcionan Es que yo conozco a este Que se ha ganado Tres mil Mil dólares Ganado No Ha colaborado Y eso nos incentiva ¿Sabes? Nos incentiva a la familia A saber de que La denuncia Oye mira yo vi En Casa Orián Entró un tipo Con la misma gorra Que viene el noticiero La policía investiga Porque son bien muertos Entonces hágalo Hay que denunciar Denunciar Y denunciar Así que Perfecto Que tengan buena semana Gracias Ale Y nada Vamos a seguir muy pendientes De todo lo que ocurra No solo a nivel del edito Sino a nivel también De la política Porque en el primer canal En la primera parte De la conversación Pues ya nos Ya expresamos Nuestros puntos de vista Por lo que Orián salió diciendo Viva María Corina Viva Viva Y decimos no A la violencia Esa la cantante es tú Esa la cantante es tú Viste Viste Bueno feliz inicio de semana Cuídense mucho Chao